hola vamos con esta pizza al estilo de chicago que es una bomba pero está muy rica como veis lo primero que hacemos es poner el agua en un bol y añadimos la levadura de panadero en esta ocasión nos vamos a ayudar de la chef sense y como veis lo que hacemos es mezclar bien la levadura con el agua esta levadura seca cada vez es más popular así que es fácil de encontrar y lo que vamos a hacer es añadir la harina que vaya absorbiendo el agua para ello lo que hacemos es añadimos primero un poco de harina nos queda una mezcla muy líquida y nos ayudamos de la espátula para que se mezcle bien y vamos a ponerlo a una velocidad media al principio y a medida que va espesando vamos reduciendo la velocidad hasta que nos quede una masa compacta elástica suave y que no se nos pegue en exceso llegado ese momento la vamos a dejar reposar 20 minutos y pasado ese tiempo añadimos la sal y la amasamos 10 minutos más mientras enharinamos la encimera y también nos enharinamos las manos para que la masa no se nos pegue y ya está lista para dejarla fermentar en esta ocasión vamos a hacer sólo una fermentación y como ya hace bastante calor en una hora más o menos duplicar a su tamaño la doblamos sobre sí misma formamos una bola y la cubrimos con un paño húmedo pasada una hora vamos a añadir un buen chorro de aceite en el recipiente de horno mejor si es algo más estrecho y más alto porque la auténtica de chicago casi queda como un pastel de carne está ahí en la frontera casi no es pizza he hecho más cantidad con lo cual reservo para otra ocasión la mitad de la masa y os pongo las cantidades para una la doblamos sobre sí misma la enharinamos por fuera y la ponemos en el recipiente y la vamos extendiendo ya os digo que la idea es que los bordes queden bien altos y no me van a quedar altos del todo pero para asegurarnos la levantamos sobre los bordes y ahora añadimos el resto de ingredientes la mozzarella que debe ser en lonchas y debe cubrir toda la base de la pizza después la salchicha que añadimos descartando la tripa ya veréis que la vamos a extender dejando una capa de salchicha sobre la mozzarella y encima el tomate triturado ahora podríamos cortar la masa sobrante pero como no tengo el molde adecuado yo simplemente la reincorporó y la metemos en el horno está precalentado a tope y la vamos a dejar unos 25 minutos depende un poco del horno levantáis un poquito y si veis que la base está tostada es que ya está lista y a disfrutar bueno esta pizza es para yo que sé para cuatro una dosis tremenda yo creo que las noches de queso deben ser un pelín más gruesas para que quede pues una capa más gruesa de mozzarella y luego evidentemente pues lo que os decía tienes que tener un recipiente con bordes más altos y subir la masa para que quede estrechita y presionada por el súper relleno y bueno no me rollo más vamos a probar pues está buenísimo pero no sé si lo calificaría yo de pizza es como un bocadillo de salchicha ¿no? muy bueno con la mozzarella pues juega un papel diferenciador de lo que sería un bocadillo de yunganisha con tomate que es lo que comemos aquí pero oye, está muy gracioso para un día con invitados que no puedes hacer 17 pizzas pues esta es una buena idea porque ya os digo que aquí no sé si sois muy glotones ¿no? pero si no cuatro comentes sobra ¡Hala! espero que os haya gustado ¡Hasta luego!